¡Suscríbete al canal! 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 con 92% en Amhara y hasta 100% en Somalia. Nuestro gobierno ha set up a national committee known as the eradication of harmful traditional practices. This committee is working with the liberalists of Islam, Christianity and other religions to help everyone in our country change their minds. People often do not understand all of the problems which can result from cutting a young girl in this way. The process of FGM when a girl is cut can result in serious bleeding and infections which can kill. The process of FGM when a girl is cut can result in serious bleeding. Our high rates of HIV illness it can put our girls at risk of HIV infection too. The traditional practitioners who carry out the process may carry out 20 FGMs a day. If one of those girls was infected, her blood could infect all of the other girls. When the genital region is so close to the government, girls are at constant risk of infection. This can make them infertile, affecting their kidneys and kill them. The process of HGM leaves much scarring. This means that sexual intercourse is very painful for women. This does not help them to feel close and loving towards their husband. This means that sexual intercourse causes bleeding on the damaged scar tissue of the genitalia. This makes it very easy for them to become infected with HIV illness if their partner carries the disease. This means that sexual intercourse with HIV illness. FGM is one of the reasons why HIV AIDS levels are high. These are very sensitive and murdered. These are only one of the reasons why women are partially affected by HIV illness. This is also part of the reason why our women are partly affected by this killer disease. El cerebro es el cerebro de la esposa de la esposa de la esposa de la esposa. El Señor dice que el Señor le dice que el Señor le dice que el Señor le dice. El bebé no puede ser entregado al niño. Si te entienden, te entienden. Si te entienden, te entienden. Hay que tener el comportamiento. Y en muchos casos, la mujer puede morir. Si te entienden, te entienden. Si te entienden, te entienden. Y te entienden. Y ayudando a la gente a través del país. Para entender cómo puede ser el FGM. Y las alternativas. Es muy positivas para todo el país. Si el FGM es un problema. Pero si te entienden. 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 Cuando las mujeres no terminan. Están quedar más sanados. Pero si. 과 verte. Si. Pues. Ya perverte. Que también. Ya. Llegamos. Porque él haure. Siempre ven en el calculation. porque si lo descanse persona con esa identidad va a ser más fácil de tener una relación con sus hijos. Porque ellos son saludables. Porque ellos son saludables. Ellos pueden trabajar más difícil. Y traer más prosperidad. Para defender. Porque ellos son saludables. Porque ellos son saludables. Porque ellos son saludables. 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 La mujer quiere casar, pero algunas chicas se han educado y se pueden ser iguales con su esposa. En el caso de la mujer, no se ha dicho nada. Antes de la mujer, no se ha dicho nada. Hay iguales con su esposa. Hay iguales con su esposa. No necesitan ser casados para ser casados. No necesitan ser casados para ser casados. Por eso, no necesitan ser casados para ser casados. Para ayudar a la gente alrededor del país a entender la decisión que se puede hacer, pero no necesitan ser casados para ser casados para ser casados para ser casados. Muchos hombres se han entendido por primera vez que una cosa terrible que se ha hecho a sus esposa y esposa. No necesitan ser casados para ser casados para ser casados. Te 확인an cómo fue casi debilidad de FGM. FGM realmente es... Religious literarios han hecho claro que FGM es contra los principales de ambos islam y cristianismo. They are working their communities healthier for everyone. No hay que decirlo. No hay que decirlo. No hay que decirlo. Proteger a la mujer y su cuidado de sus prácticas. Estaba de la defensa. Se ha dicho que la defensa de la mujer. Estaba de la defensa. Estaba de la defensa. Los prácticos tradicionales que llevan todo el país son muy influentes en la comunidad. Estaba en la defensa. Estaba de las propiedades en la comunidad. Estaba de la defensa. Estaba de la defensa. Estaba de la defensa. Que te hacían hasta que, las mujeres crean por las mujeres. Están sus pensiones. Estaban impulsados. A pesar de que. Estaban sus pensiones. Pero además de la identidad comunitaria civil, se están en el mercado a los donde sea una vacuna a los que se ven. Por lo tanto, más y más más de la tradición tradicional se arquecen las rojas de la roja. Porque hay gente que está en el mercado. En el caso de los niños se utilizan el conocimiento y el estatus en las comunidades locales para explicar a los padres por qué es mejor dejar sus hijos. Ustedes han alumbrado, bueno los niños se forman muy interesantes en la protección y el tratamiento de HIV y los niños se forman un trabajo más importante. en la comunidad que nunca antes. Mucha gente admiro la forma que el gobierno y la gente de Ethiopia ha reconocido ese conocimiento moderno. El que nos dice. No estamos hablando de la información del planeta, que es un número de seres humanos Y hemos dicho, los derechos de los derechos de cada país son traducidos para mantener las mujeres saludables y reducir las spreader de HIV. El que nos dice. El que nos dice. y 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 dejando una pequeña abierta para la urina y la menstrual plaza. Las mujeres se muestran en la muerte de las mujeres. ¿No? No. ¿No? No. 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 o ay kazi da iyo ayadu munkatima Su'aishalabacha women were traditionally dependent on men completely naga hu amahawenku laqqami yong wahaise tosa ogutir sanyin kharga today our lesson is finished so goodbye students the the them them the what the but the the Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.